¡Dale! 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 ¿Cómo saben? ¡Bienvenidos a toda raza, por favor! ¡Dale! ¡Ay! ¡Yeah! ¡Ah! ¡Aguante! ¡No necesito a nadie a nada de ver! ¡Aguante! ¡No necesito a nadie a nada de ver! ¡No hay nada que resista! ¡No hay nada que no te resista! ¡No hay nada que no te resiste! ¡No hay nada que 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 resiste! Yo voy a crucer con tu sueño, mi mirada y camarada Yo voy a crucer con tu sueño Yo voy a crucer con tu sueño Abre, abrese, 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 abrese Abra eso, por favor Abra eso, abrese, abrese ¡Vamos allá!